Hola mis estimados espectadores, sean bienvenidos a otro video de Atomic Monster. Como ya es costumbre, ha pasado mucho desde que mostré señales de vida en este canal, y no queda de otra que pedir disculpas por la demora. La verdad es que pude haber subido nuevo contenido mucho antes, pero debido a problemas creativos y pequeños problemas técnicos tuve que suspender el proyecto. Dejando eso de lado, en esta ocasión abordaremos un tema fascinante, el cual no ha sido explorado en otros canales con la misma temática. Sin más que decir, vamos con una nueva video explicación, que como siempre espero que sea de su agrado. Muchos siglos atrás, existieron grandes y poderosos dragones que surcaban los cielos al sureste de Europa. Estas criaturas lograron prosperar en la región de Tracia, alimentándose de los grupos de ciervos que abundaban en los bosques. Cuando los humanos invadieron aquellas tierras, la población de ciervos se redujo drásticamente debido a la cacería excesiva. Con la disminución de su principal fuente de alimento, los dragones eventualmente terminaron al borde de la extinción. Y para evitar morir de hambre, algunos dragones emigraron en busca de nuevas tierras donde pudieran subsistir. Una vieja dragona terminó llegando al lejano reino de Urland, y entre sus límites pudo encontrar un buen lugar para establecer su vanidad. Se cree que al poco tiempo, la bestia comenzó a cazar y a devorar a las ovejas y otros animales de las aldeas cercanas, por lo que se le consideró como una potencial amenaza para los habitantes de aquellas tierras. Si bien la dragona no sentía ninguna empatía por los humanos, ella prefería ignorarlos siempre y cuando no invadieran su territorio. Tras escuchar los rumores de un dragón fuera de control, Gysirik, el soberano de aquel reino, decidió que lo mejor sería actuar inmediatamente. En compañía de sus mejores hombres, Gysirik viajó hasta los límites del reino para cazar y matar a la bestia, pero nunca más se le volvió a ver con vida. Enfurecida por las acciones del rey, la dragona desató todo su enojo contra el reino de Urland, y aterrorizó a los habitantes de aquellas tierras durante varias lunas. Fue así que la bestia forjó su reputación a través de la crueldad y la venganza, lo que hizo que se ganara el nombre de Vermitrax. Dicho nombre, llenaría de miedo el corazón de hombres y mujeres, siendo atribuido a la muerte y la desgracia. Con el paso del tiempo, el trono de Urland le fue otorgado al hermano menor de Gysirik. Casiororus, el nuevo rey, se aseguró de no repetir los mismos errores de su hermano mayor. Y en lugar de pelear contra la dragona, intentó disuadirla para realizar un pacto. Tras llegar a un acuerdo, Vermitrax detendría sus ataques contra Urland bajo dos condiciones. Como primera condición, ningún humano conflictivo debía invadir su territorio. Y la segunda condición, implicaba el sacrificio de una doncella virgen por cada solsticio del año. Muy a su pesar, el rey aceptó los términos de la dragona, pues era la única manera de traer nuevamente la paz al reino de Urland. Desde aquel día, el rey organizaba un par de loterías cada año, en las que una jovencita sería escogida como sacrificio. Algunos aldeanos no tardaron en mostrar su descontento, pues comenzaron a difundirse rumores de que las familias nobles y poderosas del reino, mantenían los nombres de sus hijas fuera de la lotería. En busca de otra solución que no implicara el sacrificio de vidas inocentes, una delegación de aldeanos viajó hasta las lejanas tierras de Graganmork, para solicitar la ayuda de un poderoso mago llamado Ulrich. Infortunadamente, el viejo hechicero aparentemente falleció tras aceptar ayudar a los aldeanos. Su legado pasó a las manos de su joven aprendiz Galen Bradwarden, quien heredó la magia del poderoso mago por medio de un amuleto. Dispuesto a honrar las enseñanzas de su maestro, Galen decidió tomar la responsabilidad en sus manos, y viajó al reino de Urlan para cumplir la tarea de matar a Vermitrax. Al llegar a las tierras de Urlan, y entrar en el territorio de la criatura, el joven hechicero lanzó un encantamiento sobre un acantilado, causando un aparatoso derrumbe que sellaría la cueva de la bestia. Tras lograr su cometido, Galen asumió que la dragona eventualmente moriría de hambre, al no poder escapar de su guarida. Por desgracia, las imprudentes acciones del joven hechicero provocaron la ira de Vermitrax, y en consecuencia se anuló el acuerdo que tenía con el rey. Con deseos de venganza, Vermitrax emergió de las entrañas de la tierra, para desatar el infierno nuevamente sobre Urlan. Al ser miembro de una de las especies más feroces conocidas en la época medieval, Vermitrax posee habilidades muy peligrosas que la convierten en una gran amenaza para cualquier reino. Empezando con lo más básico, esta dragona posee grandes patas con enormes y afiladas garras, que utiliza para sujetar y aplastar a sus víctimas. Por otra parte, su boca está repleta de colmillos largos y puntiagudos, los cuales son capaces de masticar a un caballero con todo y amadura. A Vermitrax se le atribuyen niveles descomunales de fuerza física, ya que mientras estuvo atrapada bajo tierra, generaba fuertes temblores que podían sentirse en todo el reino de Urlan. Las extremidades delanteras de Vermitrax están unidas a un par de alas desplegables, las cuales le permiten levantar el vuelo. Y ya que posee un cuerpo ligero y aerodinámico, la dragona es capaz de volar a velocidades casi supersónicas. En tierra firme, Vermitrax utiliza sus cuatro patas en conjunto para desplazarse con gran rapidez, y gracias a su larga y pesada cola, la bestia también es capaz de moverse bajo el agua. Si hablamos de su resistencia, la piel de Vermitrax está cubierta con escamas tan duras, que ninguna espada fue capaz de atravesarlas. De hecho, las escamas viejas que se desprendieron de su cuerpo, fueron usadas para crear un escudo lo suficientemente resistente, como para soportar temperaturas extremas sin mucha dificultad. Como la mayoría de los de su especie, Vermitrax tiene la habilidad de disparar peligrosas ráfagas de fuego. Las infernales llamas que salen de su boca, pueden carbonizar a una persona en cuestión de segundos, y también pueden generar poderosas explosiones capaces de acabar con aldeas enteras. Cabe mencionar que la temperatura de la flama de dragón es tan intensa, que incluso puede seguir ardiendo sobre la superficie del agua durante un tiempo prolongado. En este punto, Vermitrax parece ser una criatura imposible de matar, sin embargo la dragona muestra una gran debilidad ante la magia. Los hechizos y encantamientos de gran magnitud, son suficientes para lastimarla y causarle daños visibles. Las armas forjadas con magia, son las únicas capaces de atravesar la piel de la criatura y provocarle mucho dolor. Finalmente, solo un hechicero poderoso puede acabar definitivamente con la criatura, aunque para lograrlo deberá sacrificar su propia vida. En este punto, les garantizo que las cosas se pondrán todavía más interesantes, pues ha llegado el momento de repasar algunas curiosidades no tan curiosas. Según fuentes oficiales, Vermitrax mide aproximadamente 6 metros de altura, y tiene una longitud de 12 metros. Sus alas alcanzan una envergadura de 27 metros, y su peso se calcula en unas 6 toneladas. Como dato extra, la mayor parte de su peso se ubica en la cabeza, el cuello y los hombros. El nombre de Vermitrax es peyorativo, y traducido del latín, significa el dragón de Tracia que trajo la ruina. Y con respecto a su edad, esta dragona es bastante vieja, ya que ha vivido durante 400 años. A pesar de ser una criatura de origen mágico, Vermitrax fue diseñado tomando en cuenta varias reglas evolutivas, en relación a la biología de los vertebrados. Siguiendo las especificaciones del guionista Hal Barguo, el artista gráfico David Bunet tomó como base al Ramphorinkus, el cual es un reptil volador que vivió hace 150 millones de años durante el período jurásico. Bunet también quiso darle personalidad a Vermitrax, así que decidió esculpirle un rostro expresivo y de aspecto andrógino. En la película se menciona que hubo muchos caballeros valientes que se atrevieron a enfrentar a Vermitrax, pero desafortunadamente todos sufrieron un trágico destino a manos de la dragona. El joven Galen Bradwarden, fue la primera y única persona que pudo sobrevivir a la ira de la bestia. El fuego de Vermitrax parece funcionar como catalizador de conjuros, ya que fue un elemento clave para resucitar al mago Ulrich, cuyo espíritu siempre estuvo dentro del amuleto de Galen. Poco después de llegar al reino de Urland, Vermitrax quedó embarazada de un dragón errante, y varios meses después dio a luz a tres pequeños engendros. Este acontecimiento en particular, fue lo que sembró la semilla de la discordia. Pues para poder alimentar a sus crías, la dragona empezó a cazar descontroladamente a los animales de las aldeas, lo que terminó por generar un conflicto con los humanos. Como dato adicional, los engendros nacidos de Vermitrax, demostraron ser muy peligrosos y voraces desde una edad muy corta. Vermitrax es tan viciosa y malvada como su apariencia, pero no siempre fue una criatura de naturaleza malévola. Según las palabras del mago Ulrich, cuando los dragones se hacen viejos y decrépitos, adoptan una personalidad cruel y despreciable. Esto se debe a que solo conocen el dolor constante, causado por sus viejas y putrefactas escamas, lo que afecta negativamente su estado de ánimo. Sin embargo, la dragona todavía puede sentir un amor profundo por sus crías, ya que incluso compartía la carne de sus sacrificios. Según el escultor Bill Basow, los dragones que aparecen en la película Reinado de Fuego de 2002, fueron diseñados como versiones actualizadas de Vermitrax. Y como última curiosidad, el director Guillermo del Toro, admitió que Vermitrax es uno de sus dragones favoritos de la ficción. Vermitrax también es el dragón favorito del escritor George R. R. Martin, quien es mayormente conocido por ser el autor de las novelas tituladas Canción de Fuego y Hielo, en las cuales se inspiró la serie de Juego de Tronos. De hecho, Vermitrax es mencionado en el cuarto episodio de la serie. Finalmente, el director Neil Marshall, elogió a Vermitrax como uno de los mejores dragones en la historia del cine, citando su realismo y simpatía. Y bueno damas y caballeros, hemos llegado al final del video. Si fue de su agrado regálenme un like, y si lo desean pueden compartirlo para seguir apoyando este pequeño canal. No se vayan sin dejar un buen comentario, y no se olviden de suscribirse si todavía no lo han hecho. Se que me tardo mucho en subir videos, pero siempre que pueda trataré de traerles contenido que valga la pena. Antes de finalizar, quiero invitarlos a darse una vuelta por el canal de robots, aliens y mutantes. Un pequeño espacio dedicado a contar historias de ciencia ficción ilustradas por su autor. Si desean visitarlo, les estaré dejando el link de su canal en la descripción y en un comentario fijado. Dicho esto, se despide su amigo el astronauta, y nos veremos cuando se pueda. Gracias por ver el video.